No compartimos el criterio, y así se lo hemos trasladado expresamente en esta conferencia, no compartimos el criterio de que se reabran los colegios parcialmente durante las próximas semanas. No compartimos el criterio de que a los docentes se les considere como meros cuidadores de una parte de los niños de nuestro país. Creemos que su labor docente es muy importante, que han hecho un esfuerzo muy importante durante las últimas semanas y que lo que tenemos que hacer es dar el curso por concluido, más allá de los avances que se puedan producir en materia educativa coordinada por cada uno de los profesores y cada uno de los equipos directivos de los colegios.